Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a un nuevo tema en la sección de histología. El día de hoy voy a hablar sobre los linfocitos. Los linfocitos son el segundo grupo de leucocitos más abundante. Recuerden que los más abundantes son los neutrófilos o polimorfos nucleares. Estos linfocitos representan en promedio el 30% de todos los leucocitos y bueno, según el rango de 20 a 40%. Existe algo interesante en los linfocitos que tienen características propias, es decir, que no son terminalmente diferenciados. Es decir, que cuando llegan a la diferenciación de linfocitos y reciben algún estímulo adecuado, pueden diferenciarse a otro estadio más para producir determinadas citoquinas y así participar en el sistema inmunitario. Otra cosa que lo diferencia es que los linfocitos pueden viajar indefinidamente entre vasos sanguíneos y tejidos. Están en los vasos sanguíneos, luego según si hay un proceso inflamatorio, van al tejido y pueden regresar a la sangre o también colonizar algún órgano linfoide y volver a la sangre. Y también la capacidad de desarrollarse fuera de la médula ósea, como por ejemplo los linfocitos T que se desarrollan en el timo. Según el tamaño de los linfocitos, hay una literatura que menciona que el linfocito puede oscilar entre 6 hasta 30 micras. Puede ser un poco exagerado, sí, pero hay un texto que lo menciona, es por eso que estoy poniendo este rango referencial. Pero generalmente llegan hasta 12 micras o 15 micras los linfocitos más grandes. Entonces, según el tamaño, existen tres grupos que son pequeños, medianos y grandes. Los pequeños y los medianos representan entre el 90 al 97 por ciento y los pequeños miden 6 a 8 micras, casi como el tamaño de un eritrocito. Los medianos que también están incluidos en ese porcentaje y los grandes que representan el 3 por ciento. ¿Y quiénes son? Aquellos linfocitos activados y que tienen receptores para los NK. Y estos llegan a medir de 9 a 12 micras. ¿Cómo es la morfología de este linfocito? La mayoría, la mayor parte de la célula es núcleo, no un núcleo grande con una pequeña escotadura en donde va a haber un centriolo y algún aparato de Golgi por ahí pequeño, poco desarrollado. Y en lo que queda el citoplasma, bueno, no van a haber gránulos secundarios ya que son dentro de los leucocitos agranulares, pero sí hay gránulos azurófilos donde podemos encontrar lisosomas pequeños o enzimas lisosómicas, ribosomas libres, pocas mitocondrias y lo que ya les mencioné, este aparato de Golgi pequeño. Aquí como tienen en esta microfotografía electrónica, tenemos acá el linfocito con esta escotadura y donde vamos a encontrar acá el centriolo, un aparato de Golgi, mitocondrias escasas, ¿cierto? Y por ahí también ribosomas libres. Y esta es una microscopía en microscopía óptica como se ve, ¿cierto? La mayor parte es núcleo y se ve este ribete que corresponde a citoplasma. También les voy a dejar esta otra imagen con esta información adicional para que ustedes la puedan revisar, donde vemos acá la microfotografía electrónica del linfocito. En el caso de un linfocito pequeño y un linfocito grande, ¿no? Acá como pueden ver esta indentación y acá también este linfocito grande, ¿no? Que también es ligeramente indentado y algunas características de los linfocitos para que ustedes lo puedan revisar. Ahora, según los tipos funcionales existen tres tipos. Los linfocitos T, que representan el 60-80% de los linfocitos circulantes, T circulantes, tienen una vida media prolongada, incluso dicen que pueden vivir hasta muchos años, participan en la inmunidad celular, tienen receptores de linfocitos T, que es una característica muy importante, que estos linfocitos, estos receptores van a interactuar con otros receptores de otras células. También vamos a encontrar que existen algunos marcadores que son proteínas marcadoras, como son el C2, C3, C5 y C7, que sirven para identificarlas y son muy útiles para los estudios de inmunohistoquímica y a su vez se subclasifican según si expresan CD4, que son linfocitos T colaboradores o CD8 si son citotóxicos y cada uno va a actuar con este complejo mayor de histocompatibilidad. Que todo esto lo voy a hablar más ampliamente cuando hablemos del sistema inmunitario en varios capítulos en videos posteriores. Si no, me demoraría muchísimo y no alcanzarías para hablar en este video sobre todo este sistema inmune. Luego los linfocitos B, que representan el 20-30% de los linfocitos, tienen también una vida media variable menor que la del linfocito T, participan en la inmunidad humoral ya que el linfocito B se puede diferenciar a un plasmosito y secretar inmunoglobulinas, expresan IgM, IgD y asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Marcadores, el CD19 y CD20, que permiten identificarlos. Los linfocitos NK representan el 5 a 10% y llegan a medir hasta 15 micras. No son linfocitos grandes. Estos de acá van a destruir a las células infectadas por virus y también a aquellas células que tengan transformación tumoral. También secretan interferón gamma, que es muy útil como antiviral. Y de repente en la literatura encuentran a estas células NK como el sinónimo de linfocitos granulares grandes. Existen unos marcadores como el CD16, CD56, CD57 y CD94 que permiten identificarlos. Y así un esbozo nada más sobre los tipos de linfocitos T que tenemos al CD8 o CTL, también citotóxicos, que reconocen células infectadas por virus o células tumorales. Reconocen a antígenos que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y una vez que reconocen a este complejo mayor van a secretar perforinas para perforar la membrana de la célula infectada o de la célula transformada y luego otro grupo de linfocinas que van a destruir a esta célula. De ahí también los linfocitos TCD4 que son T helper o T colaboradores van a interactuar con células presentadoras de antígenas más conocidos como macrófagos que presentan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Producen interleuquina 2 que sirve como un mediador autocrino, es decir, actúan sobre sí mismas para favorecer una mayor proliferación de estas células TCD4 y van a secretar linfocinas que van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos B. Luego los linfocitos T reguladores o supresores que suprimen funcionalmente la respuesta inmunitaria. Y los linfocitos T gamma delta que es una variable, como les dije el linfocito T tiene el receptor de células T en el cual hay dos glucoproteínas que está la cadena alfa y beta. Este es un subtipo en el cual en vez de cadena alfa y beta tienen la cadena gamma delta. Por eso poseen un TCR distinto, distintivo. Se desarrollan en el timo y luego migran a los epitelios, como por ejemplo la piel, la mucosa bucal, el intestino, la vagina. Y una vez que colonizan el tejido ya no recirculan entre la sangre. Como les dije el linfocito tiene esa particularidad de circular entre sangre, tejido, pero este de acá no se queda ahí en la sangre y en el tejido. Y un sinónimo también se le llama linfocitos intraepiteliales. Bueno amigos, esto es todo por este video. Gracias por su gentil atención. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle un pulgar arriba y nos vemos en un próximo video para hablar más sobre los temas de histología. Hasta la próxima amigos, chao.